Bueno, realmente este es el cuarto que vengo en el año, ya quería el cierre, lo que estaba haciendo ahora organizando, en los primeros iba uno a los museos, luego venía otro, hoy estoy haciendo el cierre acá y la verdad que la exposición me parece muy interesante y sobre todo que es una manera que mucha gente que no tiene la oportunidad de acercarse a la cultura lo haga ahora que las entradas son de forma gratuita y donde tienen mucha oportunidad de utilizar el transporte público, privado más bien con las bucetas, entonces puede trasladar y puede conocer bastante. Es muy interesante a nivel personal para traer amigas extranjeras que están de voluntarias y tienen la posibilidad de conocer los museos costarricenses en horarios nocturnos, ya que siempre están abiertos en horas laborales y además de que es gratuito. Me gustaba la exposición de las elecciones presidenciales, porque explicaron muchas cosas y nosotros entendemos cómo funcionan aquí. La actividad empezó a las 5 en todos los espacios públicos donde hay actividades ya desde las 5 hay muchísima gente. Aquí en la calle 5 vamos a cerrar ahora y vamos a empezar en algunos minutos una pasarela de moda que celebra los 100 años de Coco Chanel. Detenido, porque el mundo gira, sigue girando en tu ausencia, gira en tu presencia, girando el mundo nos enseña, llorando el mundo gira y sin girar nos mata, nos mataría girando, girando y gritando. Quise empezar con este video de lo que fue el último Archery Tour y lo que llamamos Noche en Blanco, porque precisamente pocas veces tenemos la oportunidad de que un medio de comunicación pueda ser como una lectura muy general de una actividad y en este caso el mayor diario, el diario más importante del país que se llama La Nación, hizo ese trabajo multimedia que me parecía como muy valioso compartir con ustedes hoy, antes de dar inicio o explicarles como paso a paso lo que ha sido nuestra experiencia. He titulado, digamos, la ponencia de hoy, La cultura de la ciudad suma la oferta país. En realidad eso es una verdad, o sea, en realidad eso no tiene por qué sorprendernos, pero cuando ponemos, empezamos a cambiar ese término de la ciudad por alguna de nuestras ciudades capitales, en este caso lo que vamos a hablar hoy de San José, cambia completamente el panorama. O sea, si nos referimos por ejemplo a New York, o sea, ni siquiera nos cuestionamos de que la cultura que ofrece la Gran Manzana realmente aporta a la economía, aporta la oferta a la ciudad. Y en dado caso al país, si lo hacemos igual con París, si lo hacemos en nuestro continente, con Buenos Aires, con Río. Pero cuando nos referimos al caso de nuestras ciudades, específicamente, como les digo, el caso de San José, nos empezamos a cuestionar. ¿Qué término nos cuestionamos? El término, entonces lo referimos ahí a lo que propiamente es lo que remite el término ciudad. O sea, una ciudad, cuando hablamos de ciudad, hablamos de algo que es completamente 24-7. Cuando hablamos de ciudad, en teoría debería ser algo que es segura, que es limpia, que es ante todo transitable, inclusiva y por demás habitable. En el caso de San José, tenemos algo más que le sumamos, o sea, que es al respecto al imaginario. Y por eso esa percepción de ciudad y esa calidad de vida en la ciudad no está tan clara, porque ahí entra la función municipal, el gobierno local, en este caso sería la Municipalidad de San José. Al no haber una marca ciudad ni siquiera planteada, pues en realidad no hay una referencia. No tenemos políticas claras de parte del Ministerio de Cultura y en el caso de la promoción que realiza el Instituto Costal y Ciencias de Turismo hacia el extranjero y hacia el interior del país, pues el término de cultura no está incluido. El tema ciudad, perdón, y por ende la cultura. Entonces tenemos dos escenarios, un escenario en lo que es realmente San José y un escenario en lo que realmente nos ofrece. Y en lo que es San José, tenemos que, tal vez ahí compartimos mucho con ustedes, una ciudad que está completamente colapsada por el tráfico. San José recibe al día 75.000 vehículos particulares y 2.500 buses. Tenemos un deficiente tratamiento de la basura. Esto, por ejemplo, esta toma es completamente en la avenida peatonal, que tiene más de un kilómetro de largo, y tenemos severos problemas ahí de recolección de basura. Pero si nos salimos un poquito de esa avenida central, por ejemplo, nos encontramos, esta es la esquina del Ministerio de Cultura, por ejemplo, y vemos esa cantidad de basura en un sitio que es patrimonial, y vemos esta otra foto, y no, señores, no es el mismo día, es una semana siguiente y la basura persiste. Entonces, esto nos va dando que el público, que la ciudadanía tenga una percepción completamente agotada de lo que es la ciudad, y por lo tanto, no quiera vivir en ella. A eso le adicionamos que San José tiene una población flotante al día de un millón de personas, pero eso se reduce a menos de 50.000 personas en la noche a partir de las 8. Estamos hablando que, para ser exactos, son 48.000 personas las que habitan. Y quizás el mayor de los problemas están en el imaginario, no estando todos esos problemas que ya de por sí son físicos y los tenemos, sino es lo que la gente se expresa en la ciudad. Y la gente dice, la gente que transita dice, en Chepe no hay nada que hacer, Chepe refiriéndose al San José. Pero por otro lado, tenemos lo que San José ofrece, y es ahí donde hay grandes oportunidades. San José recibe el 80% de todo el turismo que ingresa a nuestro país. Una estadística que salió a principios de este año, que fue un estudio que hace Mastercard, el índice de gasto, nos ubica como el quinto país el cual recibirá más turistas en el 2013. Alrededor de 1.4 millones. Para que nos ubiquemos, estamos al mismo tiempo de la misma cantidad de río y un poco por debajo de Sao Paulo. Pero eso, ¿cómo se traduce en términos económicos? Por ejemplo, les comentaba, el 80% del turismo que recibe San José, eso significa que hay 3.000 turistas diarios que están pasando por la ciudad. Y esos 3.000 turistas le están generando al municipio 88 millones de dólares al año. Esos numeritos los pongo porque sé que debe haber alguien de números y generalmente la gente siempre pregunta cómo se traducen las cosas ya a nivel más tangible. porque nos siguen viendo en que el sector cultura supuestamente no aportamos, pero ahora le vamos a dar datos que sí aportamos. La estadía promedio en San José es de 2.4 noches, pero en realidad lo que el turista lo que hace es que llega a San José y de ahí se desplazan las playas, a los volcanes, a los parques nacionales. Hay esfuerzos ahora muy concretos en que realmente se debe querer aumentar precisamente esos ingresos. Y lo que se quiere es que el estudio dice que una noche más de esos turistas representaría un 41% de ganancias para el municipio. O sea, eso traducido en millones son 37 millones de dólares. Es bastante dinero. Pero ¿qué hacemos con ese dinero? O sea, ¿a quién en ese momento estamos beneficiando? Que eso es como el otro factor que a mí me parece sumamente destacable. O sea, porque a veces los economistas solo hablan generamos tanta cantidad de dinero, pero ¿a quién estamos beneficiando? El sector hotelero en este momento, o el sector turismo, le está dando trabajo a 2.300 personas en San José y eso se traduce a un alcance familiar de alrededor de 10.000 personas. Otro gran punto que nos ofrece San José es el dinamismo cultural. ¿A qué me refiero con esto? San José es una de las capitales más dinámicas a nivel regional y una de las capitales que tiene esa oferta cultural sumamente compacta. ¿A qué me refiero con eso? Que en menos de dos kilómetros cuadrados tenemos más del 70% de todos los espacios culturales que integran el gran área metropolitana. El gran área metropolitana está formado, hacia grandes rasgos, por las cuatro cabeceras de las provincias principales, de las provincias del centro, que sería Heredia, Alajuela, Cartago y San José. Pero a su vez, esta cantidad de espacios generan el 80% de toda la oferta cultural que se genera en el gran área metropolitana. O sea, realmente, en menos de dos kilómetros cuadrados tenemos, por decir así, la mayor cantidad de oferta cultural del país. Tomando esos referentes, esos antecedentes, en el 2009 me di la tarea a nivel personal de realmente emprender un proyecto con estos datos y empezar entonces a sumar este elemento cultural a la oferta de ciudad. Porque ya existía una oferta a nivel, ya existían tours, por ejemplo, con respecto a que te llevaban el teatro por fuera, ingresaban al teatro, pero diurnos. Y realmente empezar a hablar que realmente no solamente de turismo, sino de turismo cultural. Pero un turismo cultural que tuviera un eje vertebral, o sea, un diferenciador realmente fuerte y que sea la cultura siempre como un eje central. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en realidad la cultura siempre, en las propuestas económicas, se da como un agregado, como un agregado, como un valor agregado, y en realidad no. Aquí lo que queremos es que realmente la cultura sea el eje vertebral. Y es como nace entonces, en el 2009, la plataforma GAMP Cultural, con un lema así muy simple, más cultura, más ciudad. ¿Cómo nace? En realidad, ¿cuál sería el objetivo básico de la plataforma? O sea, ser un puente, un puente que nos permita conectar esa oferta cultural que ya produce la ciudad con un público potencial, que ahora vamos a comentar un poco. Y que en ese objetivo macro pueda comunicar en primer término y en segundo término, acercar al público a esa oferta. Porque nada hacemos con comunicar, sino hacemos dinámicas para poder realmente traer ese público. Entonces, aquí les planteo un poco lo que ha sido la evolución de la multiplataforma y empezamos realmente en el 2009, perdón, pero ¿a quién íbamos a dirigir esta multiplataforma? ¿Recuerdan las cifras que les dije al inicio? Nos planteamos que propiamente nos dirigiéramos a algo que realmente pudiéramos hacer y esto a nuestro alcance. Al 1% de esa población flotante que realmente transita por San José. Y al 10% de esos turistas que diariamente pernoctan en la ciudad. Entonces, es como lanzamos en el 2009, el primero de los productos que sería el impreso. Un impreso que tal vez ya algunos de ustedes lo pudieron tomar al inicio. ¿Qué trata? Que documenta, no trata, ya documenta realmente en formato sumamente claro, o sea, por categorías, conciso, te dice el título, la técnica, y un formato completamente directo que te dice cómo, cuándo y dónde. Yo les comentaba un poco. que apuesta a un golpe visual, para que realmente, que es un desplazador, que pasa un golpe visual, para que cuando te encuentres con el impreso, digas, lo que me estoy perdiendo, o no me entero, o no puedo creer que todas esas cosas pasen en mi ciudad. El impreso, lo que hace es documentar 150 actividades nuevas, actividades nuevas al mes, o sea, porque en realidad, se ofrece mucho más de 150 actividades que ahora lo vamos a ver. Y empezó en 2009 a ser apoyado, en ese tiempo no teníamos la web, pero lo apoyábamos entonces con las redes. ¿Y cómo lo apoyábamos? O sea, no replicábamos el formato, sino que decíamos en formato de recomendación, y decíamos, hoy a las 7 de la noche, el Centro Cultural Costa Recenso norteamericano tiene concierto de jazz. A la fecha, eso nos ha dado que hemos documentado 7500 eventos, más de 7500 eventos, y hemos impreso más de 500.000 ejemplares, en el cual esa oferta la presentamos en 11 categorías, como tal vez ya habrán podido ver. Imprimimos 10.000 al mes, que distribuimos en más de 85 puntos estratégicos que están distribuidos en el sector turismo y en el sector y en el circuito cultural. Pero, además de eso, le agregamos un facilitador urbano. Tal vez ustedes habrán escuchado el chiste que se hace sobre las direcciones en San José, que es que en San José se da la dirección dependiendo de un punto como el árbol, el higuerón, la antigua embajada, o ese tipo de cosas. Y realmente hay cuatro formas de poder dar la dirección. Entonces, lo que hicimos fue crear un mapa completamente exclusivo para esos sectores de cultura y realmente empezar una reeducación por la nomenclatura vial. La nomenclatura vial existe, pero nadie se entera que existe. Entonces, si pueden ver ahora en el impreso, absolutamente todos los espacios tienen la dirección por calles y avenidas. Pero, como teníamos que entonces empezar a decir a la gente dónde queda ese lugar por calles y avenidas, le dimos un número y le asignamos un cuadrante. Eso es muy común para los turistas porque los turistas están acostumbrados a esto. Aquí estamos haciendo un proceso de empezar a enseñar a leer también mapas. Antes de pasar a la siguiente etapa que fue realmente las dinámicas de acercamiento, porque les comentábamos el puente que era comunicar y que era acercar, ¿por qué apostar en el 2009 en plena crisis por un impreso? Cuando yo empecé a comentar eso y a hacer los estudios para buscar financiamiento, todo el mundo me decía es la web, la web es el futuro ahora. Yo le decía yo sé que el futuro es la web, pero no podemos deligar, tienen que coexistir los medios. Y en ese momento habían ocho portales o plataformas como se llama, que informaban de ciertas actividades que sucedían en San José. Por ejemplo, entrabas a ciertos sitios y hablaban cosas propiamente de danza. En otros de teatro y así sucesivamente, pero en realidad tenías que ser muy especialista como para dar, para poder dar con la programación y tendrías que ya tener como un interés y decir, a mí me gusta la danza, te voy a buscar que hay de danza. Pero en realidad para el público, esta gran cantidad de público que es el potencial, el que nunca se acerca a estos espacios, tenemos que facilitarle las cosas. Entonces, por eso, el impreso era una muy buena herramienta para acercar. para documentar en ese momento. Paralelamente a comunicar, como les decía, teníamos que crear una dinámica real para acercar al público y es ahí como nace el programa Art City Tour, que en realidad nacen al mismo tiempo, pero que se puede ejecutar hasta febrero del 2010 ejecutar primero. Eso lo voy a detallar un poquito más adelante. y la otra dinámica de acercamiento era propiciar el acceso a espectáculos y eventos. Por ejemplo, con alianzas estratégicas, por ejemplo, con quien proyecta las óperas del Metropolitan, que es el Centro Cultural Costalcente Norteamericano, pues hacemos sorteos para el público que son entradas que cuestan entre 35 dólares a la Orquesta Sinfónica Nacional, al Festival Internacional de Diseño, que son entradas que cuestan entre 65 y 100 dólares. Hacemos esas alianzas y hacemos sorteos entonces a través de las redes, entonces dinamizamos un poco de que realmente no solamente se hacen sorteos en los grandes conciertos de Sabina o de Lady Gaga, que por ejemplo Costa Rica llega mucho, que últimamente llega. Es que la Lady Gaga lo comento porque me parece la cosa más, la incoherencia más impresionante que nos pasa, o sea, lo que llaman los portillos legales. Les quiero contar una breve experiencia. El concierto de Lady Gaga fue declarado de interés público en el país. No sabemos por qué, no tal vez era por interés público, sino porque cuando se declara algo de interés público no pagas impuestos. Entonces, una megaproducción de este nivel no pagó impuestos, o sea, es una forma de cómo se burlan los portillos, pero bueno, eso es otro tema que tenía que contárselo. Luego también tenemos el interés cultural, pero hace año y medio, pasó dos años, una experiencia que se declaró de interés cultural el Monster Jam. Son esos grandes caros que van a destruir otros, no sabemos por qué. Entonces, como que optar ya por esos intereses no es como tan de interés. El siguiente paso que dimos fue precisamente entonces empezar a replicar esta oferta en el mobiliario urbano. Tenemos estas megapantallas, bueno, todavía lo poco que he recorrido hoy y ayer en Tegucicalpa, no las he visto, pero supongo que sí tienen que haber, que son hipergigantescas y luminosas, que por ciertos momentos pueden, como lo puedo explicar, poner en palabras bonitas, contaminar el espacio visual, pero ya que existen, hagamos una alianza con ellos y empezamos entonces a partir de octubre del 2011 a colocar la oferta diaria en esas pantallas y como esas pantallas están en distintos puntos de la ciudad, pues el alcance que podemos tener es realmente amplio. Pero además esas pantallas no solamente están ahí, también hay otras pantallas que están en los centros comerciales, en los food court. Es una muy buena oportunidad también mientras estás comiendo y no solo ver la nota rosa que puede pasar, podemos tener también información de lo que está pasando en este caso en el Museo Nacional. Pues contarles que esto ha sido tan exitoso que ya estamos rediseñando esas pantallas y lo que empieza en el 2014, además de la información que ves que era solamente texto, vamos a tener imágenes, pues esto es un proceso de evangelización que vamos haciendo con las empresas y que nos van dando ciertas concesiones. Pues les comentaba al principio que el impreso estaba apoyado en un inicio por las redes sociales. Pues teníamos un carente realmente grande y era precisamente el desarrollo de la web. No podíamos replicar lo que estaba en el impreso porque el comportamiento de la web tenía que, además de decir los 150 eventos que tenemos en el impreso, es decir, realmente aquellos eventos que se programan con menor anticipación o que no fueron comunicados con buen tiempo. Entonces se hizo una plataforma que fuera pensada en un usuario institucional, o sea, que el usuario llámese teatro, museo, y el usuario turismo llámese hotel, hoteles, hoteles, y el usuario final, que ya sería un turista o el consumidor potencial que pasemos. si ustedes ingresan en este momento esto es lo que pueden encontrar en nuestra web. Podemos hacer búsquedas tripartitas a la derecha, podemos escoger por hora, si escogemos a las 7 de la noche nos muestra todo lo que pase a las 7 de la noche ese día y luego podemos ir al detalle de cada uno de esos eventos. Pero, si sos un usuario tal vez que tenés una leve noción de que, ah, hoy me gustaría ver un concierto, hoy me gustaría, puedes escogerlas por categorías, las mismas categorías en cómo está ordenada la información en el impreso o, ya si sos un usuario realmente comprometido con la cultura y conoces la cantidad de espacios que son más de 150 espacios que generan la oferta, pues escoges ahí propiamente el espacio al cual decides y quieres ir. En ese momento, ahí por ejemplo está el Museo del Banco Central y nos muestra las cuatro exposiciones que en ese momento tiene el Museo del Banco Central. Pero igual, la web, no habíamos dado el salto a la web porque en realidad les comentaba que habían dos tipos de usuarios, el usuario institucional y el final. Era realmente cómo podíamos alimentar esta web, cómo podíamos tener la información realmente lo más precisa posible y eso fue ahí donde creamos entonces una plataforma colaborativa, donde pudiéramos realmente tener un acceso democrático a todas aquellas personas que quieran informar su actividad, pero además que no fuera sumamente tedioso y complejo. Entonces realmente la web que hemos invertido bastante dinero en es, te tomas 75 segundos ingresar la información hasta con una foto y todo esto es completamente gratis. ayer comentaba con Eva de cómo hacíamos para que la información que nos dieran fuera verdadera o si teníamos que andar detrás de la gente para que nos dieran la información, pues eso sí lo tuvimos que hacer en los primeros seis meses del proyecto en el 2009, pero después las mismas instituciones se dieron cuenta que realmente el producto que estábamos haciendo, que estábamos circulando era muy confiable y que además era muy solicitado. Entonces fue ahí donde nos dio como pie para poder invertir en esto. Entonces cada persona, cada institución que tenga la información entra a la plataforma y escoge en este caso la categoría bajo la cual quiere incorporar su evento. La subcategoría y hemos limitado a solamente tres espacios en el cual, o sea el nivel de error lo hemos reducido a tres espacios. Solamente el nombre del evento, la técnica y el artista. Todo lo demás es completamente de escoger. Entonces realmente el nivel de error se reduce. Lo que les decía es que hemos invertido mucho en esto porque cada evento tiene sus particularidades. ¿Qué sucede? No es lo mismo incorporar una inauguración que un evento de danza. ¿En qué sentido? El evento de danza se repite, la inauguración inaugura hoy, se acabará dentro de dos meses. Hay que colocar entonces lo que llaman la recurrencia. ¿Qué días tiene ese espacio? ¿Está abierto? Si está abierto de 8 a 12, si hay hora de almuerzo, si después en la tarde se abre, si se abre de lunes a viernes o de lunes a domingo. Es realmente el espectáculo de danza que generalmente se dan en Costa Rica. Pasa que de jueves a sábado se presentan a las 8 de la noche, los domingos se presentan a las 5 o a las 6 de la tarde. Entonces realmente todo ese tipo de filtros teníamos que habilitarlos para poder realmente que la información se incorporara lo más fiel posible para publicarlo nosotros y para que cuando el público busque en la web un evento realmente la información sea dada con veracidad. Pero bueno, esa web se lanzó en febrero de este año pero en lo personal yo nunca estuve satisfecho con el diseño. Teníamos, estábamos solucionados, habíamos solucionado todo lo que era la parte operativa que era realmente el fuerte y que realmente es lo que vale la web. O sea, la web vale lo que nos ha costado por esa operativa y esos motores de búsqueda. Pero realmente la tendencia es cada vez más móvil. Entonces, hemos rediseñado la web. En teoría estaba para este mes pero otros retrasos para una apuesta completamente a la imagen. Entonces estamos apostando a precisamente que el evento sea seducido por la imagen. y como ves va a ser así de simple ingresas un solcito nos dice lo que hay en el día una luna nos dice lo que hay en la noche y así vamos a el sistema de búsqueda. Bueno, los invito al próximo mes para que lo puedan visitar y veamos. ¿Qué sigue después? Estamos en la tendencia de cómo podemos llegar más a este público ¿verdad? A este público que transita por la ciudad. Entonces, con la tendencia al mobiliario urbano nos encontramos con eso que le llamamos tótems o columnas informativas que tienen diez años de existir en San José. Esto es veamos aquí también tiene el mobiliario urbano el mobiliario urbano para poder la empresa que lo explota le había dado al municipio el uso exclusivo de estas columnas que se encuentran en los principales puntos de tráfico peatonal para darles una idea de lo que es el tráfico peatonal en avenida central circulan alrededor de 80 mil 90 mil personas al día entonces realmente la exposición de eso pues realmente lo que teníamos ahí era información X en ocasiones anuncios publicitarios como de comidas rápidas y lo que hicimos fue plantearle en el 2010 al municipio que por qué si esos espacios son para la información de la ciudad no le incorporábamos la agenda de la ciudad bueno lo bueno es que por fin se hizo en mayo de este año después de tres años de esperar y lo malo es que perdimos tres años de poder haber hecho experimentos con el público de cómo podemos hacer que ese espacio que es completamente tal vez inmóvil le podemos dar componentes por medio de realidad aumentada o por los códigos QR o ese tipo de cosas son dos caras por columna en los principales puntos de la ciudad perdón de la avenida peatonal entonces en una cara tenemos por ejemplo la primera quincena y en la otra cara la segunda además tenemos un mapa de la ciudad en la ciudad o sea cómo es posible que en la ciudad no haya un mapa para que te puedas ubicar y otra gran característica de esto es que es 24-7 eso es completamente online siempre pero bueno ¿qué sigue? tenemos que seguir llegando al público pues lo que sigue es un app todo esto con alianzas estratégicas en este caso estamos trabajando ahora con una de las telefonías San José a diferencia de Costa Rica perdón a diferencia de los países centroamericanos se abrió muy muy tarde a la competencia en telefonía hasta el 2011 para ser exactos octubre del 2011 empezaron a entrar las telefónicas entonces fue una muy buena oportunidad para que las telefónicas desde ese tiempo nos acercamos para que pudiéramos realmente trabajar algo en conjunto en la cultura primero obviamente se le ofreció desde el 2010 a la telefonía estatal pero no le dieron pelota como dijo entonces ahora una de las empresas ya está y el desarrollo saldrá en febrero ¿qué va a tener ese desarrollo? pues va a tener realidad aumentada vas a apuntar el visor de la cámara ahora en realidad no sé si el término es democrático pero muchísima gente tiene acceso a smartphones entonces si ya los tenemos en la calle ¿por qué no aprovechamos eso también en el sector cultura? entonces si apuntas precisamente la pantalla a X punto de la ciudad te detectan los puntos que en ese momento tienen programación y pues abajo tendrás un menú en el que puedes ir al web del espacio puedes llamar o si no sabes dónde queda te traza un mapa que puedes llegar este por ejemplo es en el parque Morazán y esto es cerca del teatro nacional ahí te tiran los espacios pero eso apenas es una parte una pincelada de lo que va a llevar va a tener también geolocalización te va a bueno que también eso es una parte integral de la integrante perdón de la geolocalización pero el otro componente si es más pensado tal vez para tener la sostenibilidad comercial ahora bien pasamos a la actividad que les llamaba de los acercamientos y tal vez la actividad más exitosa que hemos hecho es dentro de este programa es el programa del Art City Tour que lejos que ya no solamente es un programa de recorrido sino que es una experiencia articuladora que nos permite redescubrir y reapropiar del espacio urbano nos permite una activación nocturna en la ciudad pero que es realmente que es el Art City Tour pues en realidad es un programa de recorridos que trata de hacer lo más urbano posible ¿qué es lo más urbano posible? ¿qué hay en una ciudad cualquiera? o sea tenemos siempre hay buses siempre la gente camina y en las buenas ciudades deberían poder también andar en bicicleta entonces procuramos activar las noches de esos recorridos con esas tres modalidades de transporte ¿qué hacemos? gestionamos la apertura de los espacios en San José los museos cierran a las tres y media cuatro de la tarde cuando por muy tarde ya es muy tarde eso es el horario de que toda la gente está trabajando que la mayoría perdón que la mayoría de la gente está trabajando o sea realmente no podemos pretender de cómo una persona vaya a un museo si le estamos cerrando el museo a las cuatro de la tarde o si lo cerramos o si lo cerramos un sábado o si lo cerramos un domingo y difícilmente si esta población flotante de un millón de personas viene a trabajar de lunes a viernes difícilmente va a venir un sábado a la ciudad a ver un museo segmentamos los espacios culturales por la cercanía geográfica y diseñamos líneas de recorridos entre los espacios habilitamos las unidades de transporte como les comentaba reclutamos voluntarios para la atención del público participante y realizamos gestión de prensa y convocatoria al público la base la base de esta experiencia que ya hemos realizado abiertos y gratuitos hemos realizado seis por año 24 en total son alianzas público-privadas y dentro de ellas hay cuatro instituciones estatales participando más el municipio y la ciudad en términos de seguridad solamente no hay un apoyo mayor y en seguridad les voy a contar una anécdota que nos sucedió cuando estábamos planteando el proyecto la municipalidad digo bueno los apoyamos con los oficiales la primera noche que hicimos el tour que fue en febrero del 2010 nos llegaron dos oficiales y yo les digo pero hay 800 personas entonces un poco ahí lo que era la 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 siguió la constante el próximo turno nos iban a mandar más llegaron tres en otro cuatro pero el público seguía creciendo entonces lo que hice fue trasladarnos a hacer una alianza ya no con el municipio sino con la policía turística del ministerio de seguridad pública que es la policía encargada de orientar al turista pues ahí nos llevamos otra gran sorpresa resulta ser que de los 80 oficiales que componen la policía turística tres sabían dónde quedaban los museos yo les pregunté ¿el museo Jaé? no no sé ¿el museo nacional? no, no sé entonces ok pero lo más sorprendente de todo esto es que de los 80 solamente uno había visitado en su vida un museo y son los oficiales que se encargan de dar la información al turista entonces ¿qué hubo que hacer ahí? empezar a hacer capacitaciones con la policía porque le digo que los problemas se van a seguir presentando las necesidades van a seguir pero realmente si tenés un producto que ya está caminando tenés que ver cómo lo solucionas se hacen gestión con los directores y juntas administrativas de los espacios culturales y se crean los circuitos por ejemplo este fue la nota que vieron en el video ese era el circuito de la ruta roja que es una ruta que pasa exactamente por el centro más digamos lo que podíamos decir el centro centro de San José en este caso integraba 10 espacios aquí por ejemplo vemos el detalle del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo los museos del Banco Central el Museo de Jade y el Museo Nacional o sea una ruta toca por ejemplo los cuatro puntos principales pero no solamente queda ahí sino la ruta te da posibilidades de poderte intercambiar con otras rutas o sea como pequeño respetando las distancias como un sistema de metro entonces en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo por ejemplo a veces ven el circuito el circulito naranja puedes tener intercambio con la con la buceta naranja o en los museos del Banco Central puedes cambiar con la morada que te lleva todo lo que es el sector sabana y el celeste que va digamos a la parte norte de San José un poco el diseño también de lo que es el recorrido todas las rutas están pensadas bueno es imposible que hablemos de rutas fluidas en San José pero podemos hablar de rutas menos congestionadas entonces están trazadas tal vez por eso la cantidad de vueltas que tienen que dar pero es precisamente buscando de que el tour sea lo más fluido posible en este mapa pueden ver el detalle del doble círculo que es ahí precisamente donde se pueden hacer los intercambios un poco también los que han ido como América y y y y perdón que conocen bueno conocen el módulo en teorética que es una esquina que se genera mucha actividad y solamente una esquina alberga tres, cuatro lugares entonces esta ruta está más orientada como hacia el sector norte de la ciudad ese es el sector este es una ruta como más larga se desplaza mucho más igual todas las rutas tienen posibilidades de intercambio porque no podemos limitar a que la gente vea solamente una propuesta aquí lo que procuramos es que el público se mueva lo mayor la mayor lo más libremente posible y tampoco limitamos el tiempo que se puedan quedar por eso las busetas están en constante rotación toda la noche las cuatro horas que dura el tour y esta es la ruta que ya comunica al sector más extremo de la ciudad que es al sector oeste que ahí está el museo arte costarricense y los lleva por ejemplo gestión participativa o sea lo que les comentaba en cada edición hay un promedio entre 20 y 24 espacios culturales que participan esa noche hemos beneficiado en esas 24 ediciones a más de 28.600 personas que asisten y un dato sumamente interesante para los objetivos y para ustedes que están armando este proceso es que en cada edición más del 70% es público nuevo el dato de la edición más reciente que fue el viernes pasado el público nuevo llegó al 77% entonces realmente y eso nos ha dado un promedio de alrededor de 1200 personas por edición ¿qué tenemos en esa noche? o sea realmente tenemos una diversidad de grupos etarios de escolaridad grupos socioeconómicos que están compartiendo un mismo espacio y lo más interesante una misma unidad de transporte esta foto es una unidad eléctrica de la compañía nacional de fuerza y luz esta también tiene otra anécdota como verán en 24 ediciones las gestiones de patrocinio que se habrán tenido que hacer son innumerables y durante dos años estuvo tocando la puerta de la compañía nacional de fuerza y luz para que nos apoyaran pero nunca ninguna gestión fue exitosa resulta ser que en el 2011 ellos trajeron este bus eléctrico de China y lo presentaron a la prensa en un acto en que nadie se enteró y salió como una nota pequeña en el periódico pues yo fui de las pocas personas que se enteró y vi la oportunidad y dije yo ah ok nadie se enteró entonces fuimos y le presentamos el proyecto a la compañía pero a esa vez le invertimos la propuesta ya no ya no le veníamos a pedir patrocinio si no le dijimos ¿por qué no promociona el bus de la compañía? ese bus eléctrico en un artilito y además te traemos los periodistas y los vamos a traer en carros eléctricos a los estudios de a los periódicos a los canales y realmente les pareció la idea y desde ahí firmaron entonces nos han apoyado durante dos años entonces yo creo que a veces lo que cuesta es encontrar la forma en que podemos llegarle al les hablaba de la socialización y disfrute urbano y los grupos etarios que podemos encontrar en una de esas noches y la activación participación de ciudadana o sea en 24 ediciones hemos integrado las ideas menos convencionales que se les pueda ocurrir realmente el tour puede ser tan ecléctico como en la misma ciudad si una ciudad hablamos que una ciudad debe ser inclusiva el tour debe ser lo más inclusiva posible llamamos a que se unan en esas noches a colectivos que ya están haciendo cosas por la ciudad y en este caso la foto es de de un colectivo que se llama Chepecletas que organiza tours en bicicleta o sea esa noche realmente hacen lo que llaman ellos una ecletiada con la cantidad de personas que logran a lo largo de los cuatro años que llevamos o sea en las 24 ediciones que hemos hecho han participado más de 45 espacios culturales y eso nos ha dado un cúmulo de más de 18 mil seguidores en las redes pero bueno tal vez números que usted me pueden solicitar qué realmente le está aportando eso a los espacios para decirle que una noche del tour el impacto que eso tiene sobre la visitación promedio de los espacios es realmente impresionante el museo nacional es el museo de mayor visitación en nuestro país el año pasado tuvo más de 65 mil personas y las seis noches del tour le representaron el 9% de la visitación el siguiente museo con mayor visitación son los museos del banco central que albergan el museo de oro el museo de numismática ahí representan el 11% y en el caso del museo de arte y diseño contemporáneo un 29% de su visitación anual o sea realmente el trabajo realmente ellos se ven sumamente beneficiados y el programa realmente encuentra también en los museos la sostenibilidad a nivel de asistencia pero bueno ya le informamos al público la oferta que hay ya estamos creando dinámicas para acercar al público a esa oferta por lo tanto diríamos que ya el público está visitando y ya está entrando a la ciudad que sigue ahora lo que sigue es precisamente redondear esa experiencia y convertirla en una experiencia urbana y es ahí donde entran otros actores que son realmente los actores comerciales para generar encadeamiento lo que lo sigue es y que estamos en proceso de apenas haciendo las primeras pruebas es precisamente los módulos complementarios como el módulo de transporte si estamos invitando a que el público llegue a la ciudad deberíamos decirle cómo se mueva por la ciudad donde pueda comer en la ciudad qué otros espacios patrimoniales hay además que no necesariamente tienes que visitarlos entrar perdón en ellos y los módulos de parques y plazas y es ahí digamos estamos haciendo las primeras pruebas con el módulo de transporte realmente el transporte en San José y es muy común también en nuestras ciudades capitales de la región es bastante caótico el transporte colectivo aquí procuramos ordenarlo como que se fueran líneas de metro para que la gente lo pueda entender y en cuáles puntos puede hacer y empezamos haciendo hasta la iconografía de cada una de las paradas ayer Álvaro me dijo bueno que sí es que para ustedes es muy fácil porque tienen el transporte no o sea cuando empezamos a hacer la investigación fuimos al ministerio de obras públicas y les dijimos cuáles son las paradas de la ruta Sabana-Cementerio y nos dieron la lista 25 paradas nos subimos en los buses a ver si realmente era cierto que habían 25 paradas y es mentira o sea las paradas existen en el papel los choferes no paran o si hay alguien esperando no te paran no te bajan o sea en realidad es realmente hay que hacer un trabajo además hay de fiscalización quien regula el transporte público pero por lo menos entonces nosotros documentamos las paradas que teóricamente son las más usadas y les asignamos un icono a cada una como digo todo esto estamos en fase de prueba estamos y así sucesivamente con las 5 el tren urbano es una experiencia maravillosa que pasó a raíz de la crisis del petróleo y todo que San José tuvo que ver el país tuvo que ver cómo reactivaba y disminuía un poco la factura petrolera y reactivó el tren pero las paradas que hay en San José en realidad apenas son 8 8 espacios bueno si ya estás en la ciudad te mueves ocupas comer entonces estamos desarrollando también en fase de prueba esos módulos gastronómicos que igual que la oferta que te dice qué, cómo, cuándo y dónde te diga lo mismo a nivel de gastronomía pero que a su vez estén también cerca de los espacios que generan la oferta cultural qué viene además de esto bueno aprovechando las plataformas móviles viene cómo podemos enlazar esto con ofertas culturales ya con qué sé yo y cascanueces después de cascanueces qué puedes hacer tomarte una bebida por acá comerte una pizza por tal lado ese tipo de cosas patrimonio la gente los que circulamos diariamente por San José pues veremos de los pocos edificios históricos que nos quedan realmente tienen una gran historia que contar entonces hicimos una alianza con el con el Instituto Costarricense de Turismo que ya por ya bueno con dificultades ha encontrado que sí debe invertir en el sector de cultura pero no como pauta per se sino que quisiéramos precisamente estos módulos que pudiéramos contar historias oficiales que ya además existe un ente gubernamental que hace la historia oficial que por qué no lo damos a conocer al público y realmente estos módulos se volvieron coleccionables también es un módulo que también está en prueba estamos haciendo unas líneas de tiempo estamos trabajando perdón algo que me parece sumamente importante que no les comenté todo este trabajo de iconografía por ejemplo lo hemos hecho con practicantes universitarios aquí hay una forma de poder también incorporar y a que el resto lo que hablamos de ser algo mucho más participativo y todo y realmente fueron unas tres muchachas que eran sumamente satisfechas y en primer lugar conocieron la ciudad que no la conocían un poco de lo que sigue los parques viene un programa también de recorridos autoguiados y en realidad lo que esos últimos módulos lo que es la apropiación de movilidad y urbano lo que es redondear la experiencia urbana viene a trascender ya meramente el plano cultural es que en realidad como y vemos que en todos somos congruentes y que hemos dicho que queríamos la cultura como un eje diferenciador y como un eje central y entonces realmente aquí lo que cito es que realmente estamos trascendiendo ese plano cultural y que el proyecto se pueda replicar en las otras cabeceras del gran área metropolitana y también en algunas capitales de la región y en realidad acorto un poco la presentación para que tuviéramos a lo mejor una sesión de preguntas y respuestas más específicas tal vez a las cuales les interese de ustedes y eso es realmente lo que es la plataforma Gamma Cultural y los invito a visitar la página para que puedan tomar ideas también para que se puedan replicar y en la tarde lo que vamos a hacer son unos ejercicios de identificación de acciones que podemos replicar pero por ahora abrimos también a preguntas y respuestas porque yo les podría contar aquí muchísimas muchísimas cosas y por lo que pasamos pero tal vez es más enriquecedor si tienen alguna pregunta y vamos contando las experiencias gracias aplausos 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 aplausos